... Se las ha revelado a los pequeños. Estas cosas que yo digo, estas cosas que yo hablo, Jesús dice, te doy gracias Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. A los pequeños no se refiere solamente a los niños pequeños, en cuanto a la edad biológica, sino a los pequeños de corazón. La gente que no es altanera, prepotente, la gente que no está pagada de sí mismos, la gente que sabe que tiene sus límites y que no da mucho de sí. Es curioso que la condición sine qua non, el Evangelio llega a nuestra vida, es la sencillez de corazón. La gente que tiene recovecos, la gente complicada, la gente retorcida, la gente que interpreta, la gente que sabe sacar segundas, terceras y cuartas intenciones. Qué difícil es que el mensaje de Cristo llegue a su vida. Y por eso, claro, tenemos que pedirle al Señor, Señor, concédeme la gracia de la sencillez de corazón. Santa Teresita del niño Jesús hablaba mucho de la infancia espiritual, porque ella tenía esa frase muy grabada en el corazón de Jesús, que decía, si no volvéis a ser como los niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Porque qué es lo más propio de un niño, que un niño confía. Confía en lo que le dicen, hijo, que vayas por allí, pues va por allí, que comas esto, come esto, le puede gustar más o menos. Pero un niño pequeño no desconfía, está siempre aprendiendo, está siempre confiando, está siempre como en manos de los mayores, especialmente confía en papá, en mamá, en los abuelos, en los hermanos más mayores, la confianza. Por eso la esencia de la fe es aquel que confía, que confía en Jesús, que confía en sus enviados, que confía en la iglesia. Nosotros somos personas confiadas o desconfiadas. Entonces, aceptamos con sencillez de corazón, sin darle muchas vueltas. Es decir, efectivamente hay cosas que no entenderemos, pero una cosa es aceptar las cosas del Evangelio, las cosas que nos enseña la iglesia, y esas pues las tenemos que aceptar. Ahora, entender, pues tantas cosas los niños pequeños no entienden de los padres, y no porque no las entiendan, las dejan de hacer. El niño a veces no entiende por qué se tiene que ir a la cama, no entiende por qué tiene que lavarse las manos, no entiende por qué tiene que comer lentejas, no entiende muchas cosas, no tiene capacidad para entenderlo, pero no por eso las deja de hacer. Por eso Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a los pequeños. Sin embargo, los sabios, los relistos, los pluscuamperfectos, los que lo saben todo, los que van por la vida de sobraos, como se dice ahora, esos nunca podrán entender el Evangelio de Jesucristo. Señor, te pido un corazón sencillo, te pido un corazón pequeño, pequeño no de tamaño, sino pequeño porque no es ambicioso ni altamente. el Evangelio de Jesucristo. ¡Esto es el Evangelio! ¡Esto es el Evangelio! Gracias.